¡Suscríbete al canal! Nuestro hábitat, que tiene mucho que ver con lo que somos y ni te digo, durante la pandemia creo que a todos nos dimos cuenta que así es. Para hablar de la tercera piel, invitamos al estudio Riet Truco. Estamos con Pedro Truco, bienvenido. Son primos, arquitecto y constructor, vos sos constructor, pero hacen un muy buen team, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hace muchos años ya que estamos armando esa sociedad, digamos, hace más de 16 años. Bien. Es un estudio, digamos, de la tercera generación. Sí, una familia de arquitectos y constructores y muy estéticos, ¿no? Exacto. Diseñadores, siempre en ese ámbito. Y están además saliendo ahora en la última revista de arte y diseño, que hay 10 proyectos y uno es el de ustedes. Exacto. Pero además tienen este concepto. Me encantó porque me parece que donde vivimos, el entorno, tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra calidad de vida, con nuestro buen vivir. Y entonces yo quería preguntarte un poco, ¿usted es el encario de repente con el cliente? ¿A quién le vas a hacer nada más y nada menos que su nicho, su casa? Sí, 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 sí. ¿Cómo es? Porque tenés como que conocerlo en profundidad, saber cómo vive, qué control tiene. Bueno, eso es muy importante. Conocer al cliente creo que es una pieza fundamental para después ver cómo encarar tanto el proyecto como el proceso constructivo, cómo se va a llevar, de qué forma, qué materiales utilizar. ¿Cómo circula cada uno? Cada familia es un mundo además, ¿no? No solamente los integrantes o las edades. Imagino que hay gente que le da mucho más valor a estar en una gran cocina y reunirse o hay gente que de repente tiene necesidades de otro tipo. Sí, sí, costumbres, costumbres, digamos, fundamentales para el buen vivir, digamos. Claro. Como un poco la pandemia también que creo que modificó muchas cosas de esas. Por decir algo, como te decía hace un rato, el escritorio que era un sector de la vivienda que era importante pero ahora tomó otro protagonismo. Claro. Había que hacer todo ahí, las clases online. Estabas en tu casa pero tenías que tener un lugar físico donde no pasara todo el mundo, el perro por atrás, tu marido, que esas cosas pasaron también, ¿no? Y hoy pasa a ser un lugar fundamental porque vino para quedarse, el tema del home office y todo eso creo que es importante. Es uno de los aspectos que esta pandemia... Sí, consideró. Sí, se consideró. Claro, pero digo, la parte de estructura hay que hablar, la luz, la ventilación, todo lo que ustedes miran, los materiales nobles, pero a ver, ha cambiado con el tiempo. Si uno mira ese proyecto para atrás desde las cavernas al renacentismo o desde lo clásico y ardeco a lo práctico, minimalista que vivimos hoy, pero siempre la estética es importante. Y el tipo de materiales, ¿no? Una cosa que también está instalándose es el tema de los materiales a aplicar, los sistemas constructivos que se tienen que utilizar, como por ejemplo, desperdicios en obra, que es un aspecto que años atrás no se consideraba. Hoy por hoy es un aspecto importante. No es que la arquitectura es la casa, importa también todo el entorno, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, ahora a raíz también de las cosas que nos dejó la pandemia fue que la gente ha escapado un poco de la ciudad hacia, ya sea barrios privados o chacras oceánicas o ese tipo de cosas. Donde tú haces tu casa, el entorno es parte, entonces es muy raro de repente una chacra oceánica hacer una cosa estilo, no sé, un estilo que no va, ¿no? Tiene que ser algo práctico, tiene que ser algo que integre, que todo eso tenga como un lenguaje. Del mismo modo, como decimos el adentro y el afuera, ¿no? Como uno mismo convive con el lugar. Hay gente que de repente quiere, te dice, no, a mí esto no me gusta, ¿no? Y de repente es algo que se usa en forma habitual para cualquier otro cliente, ¿no? En definitiva, a mí me encanta hablar de estos temas porque tiene que ver con lo que nosotros somos, el ambiente donde vivimos, cómo pensamos, cómo comemos, cómo sentimos, cómo nos movemos, nos hace a las personas que somos. Entonces, nos encantó generar este entorno que se llama Tercera Piel, un espacio que vamos a seguir desarrollando, no solamente con la parte arquitectónica, con diferentes temas específicos, sino también con la parte interna, ¿no? ¿Cómo armamos? Porque tenés una casa hipermoderna y, no sé, y heredaste los muebles de la abuela. Bueno, hay que saber combinar todo eso. Hay que combinarlo. Hay que ponerle onda. Sí, claro. Me encantó, Pedro. Bueno, un gusto. Que estés con nosotros y vamos a seguir hablando de la Tercera Piel. Bueno, muy bien. Y felicitaciones. Vamos a ver el libro, cómo sale. Gracias. Gracias.